Por aquí tenemos también a un congrupo de compatriotas, quiero saludarlo, de los movimientos sexodiversos de Petare. Quiero saludarlo, vengan para acá para darle un abrazo. Acérquense para darles un abrazo. Bueno, bueno, a los muchachos y muchachas, denme un abrazo aquí. Vamos a tomarnos una foto aquí. Ah, dame la bandera. Aquí está la bandera de los movimientos sexodiversos. Se ha querido manipular, ¿no? Mire, si usted participa de estos movimientos sexodiversos, o como llaman, si usted es heterosexual o homosexual, bueno, usted es un hombre, una mujer, honesto o honesta, ¿verdad? Si usted es heterosexual, yo soy heterosexual, estoy casado con Silvia, felizmente casado los dos, con nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Ahora, ¿somos honestos o no somos? ¿Verdad? Es como cuando, de acuerdo al debate, me estoy adelantando a los temas, es como cuando viene y se acusa a una persona, a una mujer, bueno, que de pronto incurrió, una mujer que tenga un puesto público y se le acusa con pruebas, se le increpa con pruebas, que incurrió en actos ilegales, ilegítimos, ilícitos, ilícitos, que cometió delitos, y alguien venga a defenderlo, diciendo que somos machistas, que por qué atacamos a las mujeres, porque decimos que tal persona, tal, 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 como una de las diputadas que habló ayer, ay Dios mío, que está tan bien en todas estas cosas, feamente involucrada, lamentablemente, lamentablemente lo digo, porque ella fue una mujer de izquierda, y ahora anda con la ultraderecha, que no la quiere, no la quiere, pero ella se pasó para la ultraderecha, es como cuando de pronto salgan pruebas contra esta señora diputada, de una cantidad de cosas que ellos hacen, ilegales, violando leyes, y digan que entonces, somos machistas, ¿no? Ustedes vieron ayer, ustedes vieron un debate, ahora lo vamos a comentar, donde, en las investigaciones que están haciendo los cuerpos, de investigación criminal venezolano, y la asamblea nacional, en uso de sus poderes legítimos, y en el, cumplimiento de la cooperación, de poderes públicos, ustedes vieron ayer, el 1% de todo lo que se ha descubierto, son impublicables los videos, de orgías, impublicables las fotos de orgías, impublicables, no se pueden publicar, ni siquiera en las redes sociales, sería denigrar, de la condición del ser humano, y no se pueden escudar, detrás de que son opositores, a, todo opositor, que cometa un delito, de acuerdo a esta ley extraña, del embudo al revés, es inocente, así se demuestra lo contrario, eso es lo que dice, la burguesía amarilla, ¿verdad? Y ahora entonces dicen, que lamentablemente, este señor, que estaba involucrado, y está involucrado, en una red, es muy lamentable decirlo, es lamentable, es doloroso, lo escabroso, lo escatológico, no es que se haya dicho, es que lo hayan hecho, y que por varios años, por varios años, el despacho, de un gobernador, aquí en Miranda, se haya utilizado, para ilícitos, para delitos, de esas características, se haya utilizado, para prostituir jóvenes, triste, ¿verdad? En un lobby, de prostitución, travesti y gay, ¿verdad? Es un delito, cometiendo perversidades, ahí están las pruebas, yo le decía, al diputado, Diosdado Cabello, cualquier diputado de la oposición, que quiera ver las pruebas, muéstrensela, para que las vean, en privado, a el gobernador de Miranda, una de dos, o no sabía, y es muy grave, que no sepa, a quien tiene al lado, es grave, ya decir, que no sabía, es grave, que no sepa, que tenía al lado, una persona, que cobraba, ocho mil bolívares de sueldo, y gastaba, en un solo mes, dos millones de bolívares, en fiestas, ustedes saben, que es gastar, dos millones de bolívares, en fiestas, y pagar en efectivo, y pagar con cheques personales, de dónde lo sacaba, para hablar solamente de esa parte, y que fiestas, una de dos, o no sabía, y es grave, o lo sabía, y está encubriendo, por eso, me da alegría, verlos ustedes aquí, y saber, que la comunidad, sexodiversa, no se deja manipular, ninguno de nosotros, jamás, es, ha sido, ni será, homofóbico, jamás, por el contrario, la revolución, la revolución, ha reivindicado, la libertad, la igualdad, el respeto, al ser humano, toma, te entrego, tu hermosa bandera, la revolución, ha reivindicado, el respeto, al ser humano, ahora, el peor homofóbico, ustedes saben quién es, el que teniendo, una condición, de vida, la niega, y discrimina, o utiliza, esa condición de vida, para hacerle daño a otros, ese es el peor homofóbico, que alguien, teniendo esas tendencias, personales, humanas, venga a prostituir, a jóvenes, porque él tiene el poder político, de ser jefe de despacho, de una gobernación, venga a prostituir, a jóvenes, para que practiquen eso, ¿cómo se llama eso? Feo, ¿verdad? No lo podemos decir, o, niegue su condición, para, discriminar a otros, o para perseguir a otros, estos son comentarios, que yo quería hacer, porque hay un debate nacional, y yo no voy a rehuir el debate nacional, yo por el contrario, llamo al debate nacional, con la verdad, y ahí arriba, voy a anunciar otras cosas, cuando ya, hayamos cumplido parte, ustedes me obligaron, a adelantar parte, de los comentarios, que muy en el alma, ayer vi la sesión de la asamblea, y quedé, más preocupado todavía, porque, la oposición, lo mínimo que podía decir, yo estoy seguro, que en el primero justicia, hay gente honesta, estoy seguro de eso, más que seguro estoy, hay, más allá de la camarilla, que la dirige, estoy seguro, que en la oposición, y en la derecha, hay gente honesta, que no está de acuerdo, con estas perversidades, y por qué se quedaron callados, por qué la solidaridad automática, por qué la sociedad de cómplices, por qué, por qué, ah, lo mínimo que podían decir, es que se investigue, verdad, que se investigue, es lo mínimo que se podía decir, que se investigue, nos ponemos al, al servicio de la investigación, que se vaya a abrir, pedimos que se haga, con justicia y transparencia, es lo mínimo que se puede hacer, verdad, cuando a mí me han llegado pruebas, yo he actuado, me llegaron pruebas, contra el presidente de, Ferro Minera, y la investigación se hizo, con respeto a la ley, y al ser humano, y ahí está preso, pues, él y parte de su mafia, no me puse yo, no, porque es militante del PSUV, es mentira, es una conspiración, de la derecha, contra el PSUV, no, inmediatamente, se comprobó, que triste comprobarlo, preso, fiscalía, preso, lo que pasó con el exgobernador de Guarico, yo personalmente, le tenía un gran aprecio personal, humano, y siempre tuve buenas relaciones con él, el humano pues, llegará un conjunto de pruebas, que se investigaron con seriedad, bueno, la fiscalía comprobó, bueno, me informaron, no hay esto y esto, actúese, capturan a todo el que tenga que capturar, voy a salir yo a decir, no, porque él es militante y dirigente del PSUV, en Guarico y en el país, no, no, lo mismo pasó en Indepavi, qué dolor comprobar, que un grupo de gente que se le dio, toda la confianza, sencillamente burló la confianza, y así por el estilo, nosotros no vamos a encubrir a nadie, sea quien sea, compatriota, ah, pero el embudo al revés, dice, dos leyes del embudo al revés, dos leyes, la primera ley que la burguesía quiere imponer, así funcionaba Venezuela antes, muchachos, ustedes son muy jóvenes, ustedes son muy jóvenes, Venezuela funcionaba así antes, la sociedad de cómplices, ellos quieren que vuelva a funcionar así, la, la, como son las dos leyes del embudo al revés, primero, todo el que sea de la oposición y de la derecha, y de la burguesía amarilla, es inocente, así se demuestre con suficientes pruebas, que es culpable, ya, listo, es inocente, y los medios de comunicación, cómplices, yo lo voy a mostrar ahí arriba, cómplices, y la ley, la segunda ley, todo aquel que sea revolucionario, es culpable, así se demuestra, que es inocente, solamente falta una prueba, que la burguesía amarilla lo acuse de corrupto, o corrupta, ah, como han pretendido con el compañero Diosdado Cabello, que le han hecho una campaña brutal durante años, y ninguno de ellos jamás, ha presentado, ni podrá presentar, nada contra Diosdado Cabello, jamás, así lo digo, así lo digo, un hombre, que ustedes pueden ver, como educa a sus hijos, de verdad, el nivel de vida que tiene, la forma de vida, que es más importante, de humildad, de honestidad, de lealtad al comandante Chávez, dice, ah, pero ellos, lo toman como de moda, irresponsable, irresponsable, ah, pero si el diputado Diosdado Cabello, viene, y acciona, medidas ante la justicia, dicen que es persecución política, el comandante Chávez, y lo que voy a confesar aquí, el comandante Chávez siempre nos dijo, no, hay que tener la piel dura, déjenlos quietos, no los demanden, porque les sale demanda a todos ellos, todos ellos, que vienen a acusar, que este es un corrupto, bueno, cualquier venezolano, si yo te acuso a ti, perdona, no te utilizo a ti de ejemplo, yo acuso a Pedro Pérez, que está allá, que tú eres un corrupto, un bandido, y yo no lo demuestro, él puede ir a un tribunal, ¿verdad?, y acusarme, y obligarme a mí, como ha dicho el diputado Pedro Carreño, de alguien que lo acusó, obligarlo a que vaya al tribunal, y consigne las pruebas, porque entonces, la denunciadera, la denuncite, la tiradera de piedra, como hace Andrés Velázquez, Andrés Velázquez, alguien lo pudiera demandar, porque se la pasa tirando piedras irresponsables, de hace 20 años, ¿ah?, para poner un ejemplo, pues, detestable, en el caso de Andrés Velázquez, que es la cara de la traición, de como un dirigente obrero, terminó en manos de la burguesía, más corrupta de este país, ah, pero si, uno acciona su derecho constitucional, a demandar, para que vayan a un tribunal, a presentar pruebas, ¿ah?, salen ellos persecución política, como salía Julio Borges hoy, ¿qué persecución Julio Borges?, ustedes son, malos actores, de una tragedia, que está viviendo la oposición, teatro de la tragedia, está viviendo la oposición, malos actores, lo mínimo que tú podrías decir, Julio Borges, si es verdad todo lo que dijiste ayer en tu discurso, es que se abre una averiguación, y ojalá te incorporen a ti en la averiguación, porque si tú no sabías, cómo se está manejando la putrefacción, de las finanzas, y de otras redes, perversas, y delictivas, que están en tus narices, en tu partido, para que te enteres, Julio Borges, para que te enteres, lo mínimo que tú podrías dar, es el beneficio de la duda, no ponerte una chaqueta amarilla, y empezar, a reírte y a burlarte, porque ayer te estabas burlando del país, no te estabas burlando de los diputados revolucionarios, te estabas burlando del país, así que, muchachos, a mí me alegra mucho verlos aquí, y saber, que el pueblo de Venezuela, la juventud venezolana, y en particular, la comunidad sexodiversa, ya sabe, sabe muy bien, que en su nombre, no se pueden empezar a cometer delitos, y entonces aparecer, ahora decir, que los delitos que cometieron, de constituir, una red perversa, de prostitución, gay, y travesti, ese delito, bueno, no, como es de la oposición, o, como es de la comunidad sexodiverso, no es delito, se dan cuenta de la manipulación, salgan ustedes a combatir con la verdad, muchachos, y cuenten ustedes, y muchachas, con todo nuestro respeto, y todo nuestro amor, todo nuestro respeto, y todo nuestro respaldo, para que ustedes sean, en el futuro, ciudadanos ejemplares, por su honestidad, por su capacidad, por su trabajo, ustedes sean, bueno, los ciudadanos del futuro venezolano, para construir una patria distinta, fórmense ustedes, para construir una patria distinta, y, utilicemos este debate nacional, para saber ubicar, donde está la verdad, y donde está la mentira, donde está el amor, donde está el odio, donde está el futuro, grandioso de nuestra patria, y donde está el pasado, vergonzoso, que gracias a Chávez, y a esta historia que hemos vivido, dejamos atrás, bueno, gracias, camaradas, disculpen, lo largo, pero es que, nos emocionamos, al verlos ustedes aquí, bueno, gracias, camaradas, compatriotas, bueno,